Es que me dan las agujas. ¿Me da miedo? ¿Quiere ver su cara con el perro? Sí, aquí de patita de perro visitan el seguro. Abra su bonita. ¿Alper por lo sintió? No, eh. Salvar los negros y otra cosa. Sí, ¿verdad? Todo sea por la salud. Pues es que así es. Un poquito de sacrificio. Dos laditos, cinco o diez minutitos.